Este dominicano humilló a los Yankees y mira como Juan Soto le cerró la boca por completo. El dominicano José Ciri protagonizó un momento que rápidamente se volvió objeto de debate en el mundo del béisbol. José Ciri conectó un impresionante honrón, pero lo que realmente capturó la tensión no fue solo el poder del batazo, sino la manera en que recorrió las bases cuando quiso burlarse y humillar a los Yankees de Nueva York en su propia casa, provocando que todo el estadio lo abucheara y que los Yankees se molestaran con él, principalmente a Aaron George que se le quedó mirando fijamente y con ganas de pelear con él. Pero el que respondió fue Juan Soto, quien tomó venganza de Ciri y luego le envió unas fuertes palabras con las que le cerró la boca por completo. Presentado por Cordialito Alea que te da un 30% de bienvenidas, clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. 22 de julio del 2024. En un enfrentamiento muy caliente se enfrentaron los New York Yankees contra los Rays de Tampa Bay en el Yankee Stadium. Los dominicanos Juan Soto y José Ciri, como mencionamos anteriormente, fueron centro de atención durante la jornada. Veamos lo que pasó. Durante la parte alta de la cuarta entrada, el jardinero José Ciri llegó a la caja de bateo para enfrentar al lanzador Carlos Rodón con un out en la pizarra y en conteo de dos bolas y un striker Rodón le dejó una recta afuera que Ciri logró conectar y se anotó un impresionante honrón que envió la pelota más allá de las gradas del jardín derecho. Ciri recortaba distancias a cuatro carreras por uno entre los Yankees, pero lo que realmente capturó la atención, incluyendo de Aaron Judge, no fue solo el poder del batazo, sino la manera en que recorrió las bases. La lentitud con la que Ciri iba corriendo a las bases no cayó nada bien en el Yankee Stadium, ya que es algo que es visto como una falta de respeto al rival ante las reglas no escritas. José Ciri tardó un total de 29 segundos recorriendo las bases en medio de abucheos comentarios del narrador Michael Kay de los Yankees de Nueva York mientras Ciri daba sus pasos medidos y casi ceremoniales. Todas las miradas se centraron en el capitán de los Yankees, Aaron Judge, quien observaba desde el dugout con una mirada fría y fija el acto de José Ciri. Esto no fue bien recibido por los jugadores y fanáticos de los Yankees, ya que en un deporte donde el código no escrito del respeto al adversario es fuerte, una celebración prolongada puede ser vista como una falta de respeto. Aaron Judge, conocido por su liderazgo y profesionalismo, no ocultó su desaprobación. Su mirada fija en Ciri mientras este recorría las bases decía más que mil palabras, pero déjenme decirles que esto no terminó acá y Juan Soto le respondió. Después del cuadrangular de Ciri, Juan Soto aplicó la misma dosis al conectar un enorme cuadrangular que disparó hacia el jardín derecho ante los Royce de Tampa Bay. Esta vez se tomó 37 segundos, 8 segundos más que José Ciri, recorriendo las almohadillas, mientras los fanáticos gritaban de la emoción y se sentían compensados por la posible venganza de Juan Soto. Además, Soto perreó a José Ciri cuando se quedó parado en el complejidad y así le dejó saber quién es el que realmente manda en el Yankee Stadium. Pero déjenme decirles que esto no se terminó acá, ya que después, en la parte baja de la octava entrada, Juan Soto con dos corredores en base. Apenas al primer lanzamiento volvió a conectar un enorme honrón que se internó, con una potente línea por todo el jardín derecho, para así anotarse el segundo cuadrangular y aumentar la ventaja de los Yankees a nueve carreras por uno. Segundo bambinazo de Juan Soto consecutivo para responderle a José Ciri y a sus provocaciones. No podía faltar la celebración de Soto, quien se lo restregó en la cara a José Ciri. Finalmente, los Yankees aplastaron nueve carreras por uno a los Royce de Tampa Bay. Juan Soto fue abordado por la prensa y le preguntaron si esos 37 segundos eran una forma de responder a su paisano José Ciri, a lo que Soto respondió lo siguiente. No sé lo que estaba haciendo José Ciri, para mí, clima caluroso, día difícil, trato de salvar a mis compañeros. De este lado siempre salimos, jugamos duro y respetamos a nuestros compañeros y también a los demás equipos. Le dejo saber Juan Soto a José Ciri, además de regalarle esos dos cuadrangulares y los épicos perreos. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sport, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sin más. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.